Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de los objetos o personas cristianas. ¿A quiénes debemos de llamarle cristiano o cristiana? ¿A las personas o a los objetos? Muchos cristianos hoy en día a los objetos le llaman un objeto cristiano. ¿Por qué tiene un mensaje bíblico? Ellos dicen, esta playera es una playera cristiana. ¿Por qué tiene mensaje bíblico? Esta pluma es cristiana. Esta revista, este cuaderno es cristiano. ¿No más porque tiene un mensaje bíblico? ¿Es cristiano? La realidad es que la Biblia nos enseña que cristiano o cristiana es la persona que ha sido salvada, perdonada, regenerada por Cristo. Es aquella persona que vive en santidad y en justicia, que pertenece a Cristo. No llamemos cristiano o cristiana a objetos, sino aquellas personas que han entregado su vida a el Salvador. Comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!